En dependencias del Hotel Casino Dreams, se realizó la reunión zonal del Servicio Nacional de la Mujer, encabezada por la subsecretaria de la entidad, Jessica Mualim. Esta reunión consiste en discutir y analizar cómo van los programas y proyectos, además de discutir los que vendrán en el futuro. Esta reunión se realiza dos veces al año, y en esta ocasión se reunieron en nuestra región. La directora del CERNAM a nivel regional, María Teresa Castañón, señaló. Y acá tenemos con nosotros a la directora de la Araucanía, a la directora de EXEN, está la directora de Los Lagos, ¿cierto?, y la directora de Los Ríos. Así que la verdad es que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, las temáticas de nuestro servicio, en cómo potenciar, ¿cierto?, políticas públicas en favor de la mujer, las agendas, ¿cierto?, de nuestro presidente Sebastián Piñera. Uno de los programas fundamentales es el Centro de Hombres, el cual existe uno en cada región, y hasta el momento ha sido de gran ayuda y ha trabajado de la mejor manera, señala Jessica Mualim, subsecretaria del CERNAM. Bueno, esta es una práctica que es frecuente para nosotros, nos juntamos todos los años dos veces, en diferentes zonas del país, son tres macrozonas, hoy nos corresponde a la macrozona sur, estamos trabajando los lineamientos de nuestros programas del Servicio Nacional de la Mujer, viendo los avances, pudiendo también visibilizar cuáles han sido las dificultades y los éxitos para poder nuestras directoras retroalimentarse, también, obviamente, poder revisar los lineamientos de políticas públicas para nuestras mujeres para el año 2013, y con esto poder conformar equipos macrozonales para que puedan también apoyarse entre ellas y poder hacer alianzas estratégicas para potenciar nuestro trabajo. Se está potenciando para el próximo año el programa de 4-7, el cual hasta el momento ha sido un gran éxito, además de la ampliación de las salas cunas, y lo más importante, la primera casa de trata, en donde la región metropolitana es la primera región con este recinto.